En estos últimos tiempos vemos como la gente está desesperada por tener dinero. No les importa absolutamente nada con tal de conseguir lo que tanto han anhelado y han deseado dentro de su historia miserable. Pregunta del millón de dólares es... ¿Acaso el Brayusca, el hijo del viento, quiere conseguir... Bueno, no, quiere conseguir, no. Ha conseguido, ¿no? Las cosas rápidas, gratis y súper, ¿cómo se podría decir? Efectivas a costilla de otros. ¡Hablamos del tema! Espero que todos en casa estén súper bien. El día de hoy es el día de Santa Rosa de Lima. Todavía Rodolfo del Prado viene a su plataforma, a pesar que yo no creo en esas cosas. Le soy bien sincero al público, no le puedo venir a mentir aquí dentro del programa, ¿no? Yo solamente creo en el Señor Jesucristo. Nada más. Punto, se acabó. Y bueno, sobre eso, hoy es feriado, así que la gente está contenta. Y yo he dormido esta tarde porque estuve también, pues, trabajando duro y arduo. Porque ustedes saben que no solamente me dedico al YouTube, sino también a otras cosas más. Y bueno, me quedé que adormidito. ¡Ay, qué chiquitito, como un bebé! ¿Qué te puedes decir, chicas lindas? Del Perú, de Balneario y toda Latinoamérica. Aunque debería ser al revés, ¿no? Balneario, Perú y todo el rollo. Pero en fin. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma. No más suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, sino que también me puedas dar un like y suscribirte a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Este último es el principal. También al público agradecer por apoyarme con los comerciales. Porque cuando tú me apoyas con los comerciales, valoras el trabajo que yo hago dentro de esta emisión. Y, obviamente, te vengo a divertir. Ay, vengo con mucha alegría para el público. Que es la base fundamental siempre. La alegría de vivir y todo lo demás. Así que por ese lado, ahí vamos a hablar. Cuando los chismes vienen del mitute calentitos. Y cada uno tiene su estilo. Porque prácticamente acá en el mundo del espectáculo hablamos de todos. Y cada quien tiene su estilo y el público escoge el estilo que le guste. También quiero invitar al público a que me apoye con el Paypal. De esa manera, también me apoyas dentro del programa. Hablaremos el día de hoy del Brayusca. El mismo que viste y calza aquel gordo cachetón. Sin ningún tipo de valor moral. Inculcado dentro de su hogar y también dentro de su familia por su madrecita. Ay. ¿Cómo es, no? Hay personas que nacen. Crecen. Se reproducen. Y mueren. Lo peor de todo es que no contribuyen en nada positivo. Y uno cuando viene a la tierra tiene una misión de comenzar a crear algo positivo para la vida. El otro que quería ser el pastorcillo, ¿no? Aquel pastorcillo. O aquel sacerdotillo, mejor dicho. Aquel sacerdotillo que se libró la iglesia católica. Pero ustedes saben que tampoco tanto, ¿no? Porque a lo largo de la historia hemos encontrado dentro de las religiones personas realmente indeseables. Personas que son hasta pedófilos. Están metidos dentro de la religión haciendo una serie de cosas. El simple hecho que él hubiera querido ser sacerdote en algún momento dentro de su vida, yo creo desde acá, y es mi humilde opinión. Este, hubiera sido un nefasto más dentro de la iglesia. Un hipócrita ahí metido comenzando a golpear el pecho para tratar de conseguir lo que quiera. ¿Hasta qué punto una persona puede pretender ser un pobre infeliz imitador? Porque hay que decírtelo así. Dentro de este programa, ¿cuál es el talento que tienes tú? Ya te he dicho, dentro de este canal, que dentro de tus emisiones en tu programa de YouTube, ¿tú no tienes carisma para conquistar al público? Cada vez que tú sales a hablar, a pararte como un androide, dentro de las cámaras de televisión, ¿no transmites absolutamente nada? Lo único que transmites, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, mi querido Brayuzka, Gordo Cachetón, solamente es repugnancia para empezar. No solamente es repugnancia, transmites asco como hombre. La palabra hombre, ¿te la has colgado en la espalda y la has tapado con una capa para que nadie la vea? Y básicamente se lo estamos diciendo porque hemos visto los actos de que un hombre que aparece y desaparece y que parece misógino, despotricar de una mujer que supuestamente a lo largo del tiempo tuvo una relación con él, a pesar que él dice que no, pero que sí, pero que sí tiene un hijo con él y que le sacó el espermatozoide para regarlo por toda la casa donde ella vivía hasta quedar embarazada. Ya, 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 porque, o sea, ¿cómo pues no? Él ha acusado y ha dicho que ella fue, se pasó de, se pasó de violadora, una cosa así. Ahora, como les estaba diciendo, ¿no? ¿A qué punto puede llegar y puede pretender un pobre infeliz imitador? Porque eso lo que es, es un imitador, ¿no? De un gran hombre como José José y con un currículum impecable, se podría decir, dentro de su carrera musical, con el afán de tener un poco este señor, el señor Brayuska, un poco de protagonismo, al sentirse que él puede usurpar la imagen del príncipe de la canción. Ay, claro que sí, porque sus fans que están dentro del medio, dicen que él es el nuevo príncipe de la canción y hasta han llegado al extremo de decir que lo ha superado. Y él, obviamente, está callado porque le encanta que le digan una serie de cosas como esta, sin tener ningún tipo de respeto a la memoria de un grande como, pues, José José. Mientras tanto, en un país de Costa Rica, la filarmónica estaba pretendiendo hacer un evento allí, donde la filarmónica de Costa Rica era, como se puede decir, el principal... Iban a tocar temas de José José. Y que, obviamente, han comenzado a promocionar en todas sus plataformas el bendito evento, pero cuando uno hace un evento como este, siempre normalmente tiene invitados. Pueden invitar a diferentes tipos de cantantes y a la hora que la filarmónica comienza a tocar, los invitan al escenario, cantan un par de canciones con su mismo registro vocal. Y después de eso, bueno, pues, ¿no? Al final, las estrellas terminan siendo los organizadores del evento. Si tú quieres ser estrella, digo yo, y no te quiere firmar, trepar de la filarmónica, juntamente con tus youtubers nefastos que te dicen amén a todo, ¿por qué no te haces un evento? En el único evento, en el evento de la vez pasada, yo mostré un cuadro aquí donde él no había llenado absolutamente nada. Y en el otro evento que le postergó la fecha y todo lo demás, y dijeron que le habían dado un solo día, pobrecito al infeliz, para que salga a hacer su concierto, parece que los quiso juntar a todos en un solo lugar, para llenar todos los asientos vacíos que estaban regados dentro del resisto. Porque la gente ya no confía en este tipejo de dos por medio. La gente ya no cree en él. Uno es el autor de su propio destino y él, pues, obviamente ha mostrado con creces quién demonios es. Sobre eso la gente dice, ay, no, yo no le voy a dar mi voto de confianza a este. Están como los políticos, ¿no? Cuando se lanzan a la presidencia te permiten una serie de cosas. Pero sus partidos comienzan a cometer tantos errores, que al final no terminan ganando las elecciones, y terminan, pues, como Alfredo Adame, con un voto realmente patético dentro de ahí. La gente sale a burlarse de ellos. Sabemos que él tenía que pagarle a Adriana Arbeláez una parte del dinero que supuestamente el abogado, o sea, lo que el juez había determinado que le tenía que dar como pensión. La pregunta, te vuelvo a preguntar lo que yo siempre te pregunto dentro del programa. ¿Ya pagaste los 100 dólares que debes de la pensión del niño? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿O no lo has pagado? Porque como obviamente, pues, él ha sido invitado a la Filarmónica de Costa Rica, quién sabe, yo digo, por allí tú puedes pedir una caridad, y puedes decirle a alguien que te dé 100 dólares para que puedas terminar de pagar, y de esa manera te sientas contento y feliz dentro de tu propia vida. Porque él, supuestamente, hasta el día, hasta donde hemos visto, y yo lo puedo captar de esta manera, él está desesperado para que hablen de él. Yo no sé si los 100 dólares que no pagó, supuestamente lo que dicen, porque dicen que fueron 100 dólares, no lo puedo confirmar desde aquí. Supuestamente, él no los pagó para que la gente hable de él y de esa manera promocionarse. Porque él ya no sabe cómo promocionarse dentro de toda la historia. Los periodistas que están dentro del mundo del espectáculo le han volteado la cara. O Gustavo Adolfo Infante no le ha volteado la cara y le ha dicho que no lo quieren entrevistar ni en pelea de perros a este. No lo quiere ver por ningún lado. Y él necesita de que hablen de él. Es por eso, a raíz de que necesita de que hablen de él, él no ve la manera ni la forma de comenzar a promocionarse. Ay, claro. Y junta a todas las burras que están detrás de él, que son aquellas youtubers que le rinden pleites días, para que comiencen a decir una serie de cosas de nuestro credido imitador Brayuzka. La Filarmónica de Costa Rica tiene una presentación el 18 y el 19 de septiembre. Y obviamente, en aquella presentación que yo estuve buscando dentro de las redes sociales y que también me gustaría compartirlo con todos ustedes, presentan lo siguiente dentro del boleto. A ver, vamos a ver si podemos apagar la luz para que el público lo pueda ver. Presentan lo siguiente. Ahí dice José José. ¿Dónde está él? No lo veo. Ay, de repente la letra chiquitita se está y no lo puedo ver. Hay que ver, quiero ver. Lentes a máxima potencia. A ver, ¿qué dice acá? Orquesta Filarmónica, dice. Lo mejor. Azul. ¡Oh! Lo mejor de José José. El 18 y el 19 de septiembre. Teatro. Ta, ta, ta. No. Teleticket. Ahí está metiéndole Teleticket. Y acá dice José José. Ay, ¿dónde está tu nombre, mi querido Brayuzka? No lo sé. Estoy buscándolo, estoy buscándolo, estoy buscándolo, estoy buscándolo, estoy buscándolo. Bueno, aparentemente este hombre no tiene dignidad. A él no lo mencionan, tampoco lo promocionan y sus seguidoras esquizofrénicas del YouTube comienzan a sacar dentro de toda esta historia, pues se fueron a la imprenta, no se les ocurrió mejor idea. Ay, vamos a la imprenta. Ay, sí, él los invitara. Cuando tú vas a una fiesta dentro de una casa, el día de ayer estuve en una fiesta, también hay que contarle eso, ¿no? Pero cuando tú te vas a una fiesta dentro de una casa, el homenajeado, llega la orquesta, la banda y todo lo demás, la gente. ¿Es el dueño del cumpleaños? ¿Es el dueño del santo? Sería muy lógico de que me inviten a una fiesta a mí y yo obviamente voy a tocar en la banda o voy a, estoy invitado, ¿no? Y que yo agarre, ponga un cartel inmenso y me promocione yo trepándome como lo has hecho a lo largo de toda tu vida cuando saliste en ese programete en Colombia donde comenzaste con esos cachetes horribles y con esa cara nauseabunda a decir que tú eras el hijo supuestamente de José José. Entonces, parece que te encanta. ¿Tú tienes un síndrome? ¿Tú estás mal del cerebro? ¿Hay algo que no está bien dentro de tu cabeza cuadriculada? Digo yo, desde acá te pregunto, porque no estoy aseverando, te estoy preguntando. ¿Qué tienes ese complejo de querer figurar y de querer ningunear al príncipe de la canción? ¿Quién demonios eres tú para venir a ningunear a un príncipe cuando no eres nadie? Ni el verdadero hijo que es José Joel lo hace y tú no eres nadie. Y a pesar de que la filarmónica de Costa Rica, si no me equivoco, te ha invitado a pararte allí para que quites espacio y le robes el oxígeno a todos los que están allí, aquí en este boleto no está tu nombre. Ay, ¿qué pasó? Ay, no me digas que se olvidaron, de repente se equivocaron, ¿no? Era José Joel. Ay, no. ¿Se equivocaron y pusieron José José juntos? Ay, no lo sé. Pero lo único que sé es que este es el boleto que está promocionando la filarmónica, que su concierto será el 18 y 19 de septiembre y obviamente aquí bien claro dicen lo mejor de José José. Como decía hace un instante, él no tiene dignidad. Él se promociona juntamente con las esquizofrénicas de sus seguidoras dentro de sus plataformas que lo siguen en YouTube. Ay. Tratando de investigar un poco con respecto al nombre de él, si él haría de repente, quién sabe, en Costa Rica algún tipo de concierto, déjeme decirles algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, sí. Ni en pelea de perros lo han mencionado al Rayusca. Dentro de la historia en Costa Rica. ¿Y cómo se baila el mono así? Ay, el baile del mono. Ay, paga los 100 dólares. Dicen que solamente debes 100. Supuestamente, si tienes para tener guaruras, tienes que comenzar a pagar los 100 dólares que debes, papita linda, preciosa de mi corazón. Y de acá te lo comenzamos a aconsejar. Dentro de esta programación de Rodolfo del Prado. El evento, como hemos visto acá, tiene el nombre de José José como estrella máxima. Estrella esplendorosa que brilla a pesar de los años que José José no tuvo que temarse de nadie. Qué lindo mi José José. Yo tengo todos los ideas, José José. Estoy contento, feliz de la vida. Cada vez que salgo con mi camioneta, me subo a la camioneta y yo comienzo a cantar ahí. Yo también me creo, también me creo, José José. Pero después vuelvo a mi realidad y sé que soy Rodolfo del Prado, dentro de la historia. Ahora, esta historia que nosotros vemos acá es como una mafia, ¿no? Todos estos youtubers que salen a hablar de este señor, es como una mafia, ¿no? Que, como este hombre, sin tener ningún tipo de capacidad neuronal, vemos cómo le están arruinando la carrera. Las personas que están alrededor de él y que supuestamente lo protegen, están arruinando la carrera y lo peor de todo, que él no tiene poder de decisión, poder de desligarse de estas personas, que lo único que le han hecho solamente es daño. Bueno, bueno, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y cada quien tiene lo que se merece. ¿Qué te puedo decir, papito? No te puedo decir otra cosa, es lo único que te puedo decir dentro del programa. O sea, te regalé la carrera, ¿no? Y aparte que tú eres un imitador, no le ha ganado a nadie. Si tú no imitas a José José, no tienes plata para tragar, no tienes plata para vivir, no tienes plata para los pasajes, no tienes plata para la pensión, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que apechugar nomás, contento. Con tal que dentro de los programas hablen de ti, no te importa, ¿no? Pero qué fama, hay una fama si uno no quiere dentro de la vida. En las páginas del evento, no lo mencionan ni por error. Mientras tanto, yo buscando información para sacar el programa, con respecto a este tema, me encontré con un youtuber. Un youtuber llamado Rodrigo Salazar, que muchos dentro de este programa obviamente lo conocen. Que él también ha salido a denunciar el hecho. Él ha salido a decirle sus verdades al Brayuzka, al hijo del... Del viento, aquel regordete de cachetes de marrana gorda. Y me encanta y me fascina. ¿Cómo se lo dice? Acá nosotros los youtubers, que ahora hablamos con sinceridad, estamos revolucionando el mundo del espectáculo y de la farándula, ¿no? Porque no nos casamos con nadie, salimos de frente a decir lo que tenemos que decir y no le mentimos al público tampoco. O sea, en pocas palabras, vamos así, antes las estrellas eran intocables, no quería que nadie los tocara, ¿no? Pero bueno, sean consecuentes, ¿no? Cuando tú eres... Por eso a la gente le encanta el YouTube, porque aquí puede encontrar absolutamente todo y le decimos de a todos, ¡Ah, sí, tal cual! Porque esto es la verdad, hay que aprender a ser sincero. Cuando nosotros estamos en un país tercermundista, como el Perú, por ejemplo, yo siempre le digo a mis compatriotas, aprendamos a ser sinceros. Porque cuando nosotros somos sinceros dentro de... También comenzamos a evolucionar y comenzamos a desarrollarnos poco a poco y volvernos también un país de primer mundo, ¿no? Defender nuestros derechos, ser sinceros, es paz, es fundamental, yo creo, de que un país pueda desarrollarse, es mi opinión personal, ¿no? Ahora, el lugar y el recinto es un lleno total, hasta donde yo tengo entendido con respecto al tema de las ventas de los boletos de la filarmónica. Y eso se ha logrado a costillas también de la filarmónica, pero también al nombre del único, el verdadero, el original. José José, el príncipe de nuestra canción, ¿no? Dentro de la publicidad que yo les he mostrado, ¿no? Vemos el nombre grande y lindo de José José. Pero, yo digo, y la publicidad que tú has... Que se está mostrando dentro de las redes sociales, donde tú apareces con esos cachetazos bien gordos y regordetes, ¿quién la ha sacado? Digo yo. ¿Estás mandando mensajes subliminales para comenzar a promocionarte nuevamente para colgarte? Para que allí, en el país centroamericano, todo el mundo comience a hablar de ti. Aquí tú no sabes leer. ¿Qué dice ahí? A ver, te lo voy a volver a poner. ¿Qué dice ahí? Dice José José. Acá no aparece tu nombre ni en pelea de perros. Acá dice José José. El único y el verdadero, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió el otro afiche? ¿Qué? ¿Quién lo lanzó por la calle? Ay, ya me imagino ya. Te fuiste con una moto-taxi a máxima velocidad. Le pusiste primera. Tú mismo manejabas para ahorrarte el dinerito que no le vas a pagar al que maneja. Y comenzaste a tirar los afiches por todos lados. Y los mandaste a todos los youtubers para que lo tengan ahí a la mano. Y los sacaste en la plataforma de las esquizofrénicas esas que te siguen. Como la Siki, la Esther y la Bruja Enchalinada. Y entre otros que también comienzan a, pues, a darle una serie de pretextos a este señor. Ahora, la filarmónica tocará temas de José José. Temas de José José. Y tú eres invitado dentro de la filarmónica. Y también yo sé que tú tienes temas inéditos dentro de tu historia, ¿no? ¿Qué temas vas a tocar de día? ¿Va a haber algún tema tuyo? Porque quién sabe, puede ser que haya algún tema tuyo que tú quieras cantar. Y acá nosotros atentos a escucharte como cantas. Porque como tú eres supuestamente una estrella. Y que según tu gente dice que tú has superado al príncipe. Me imagino yo desde aquí, de que algún tema tuyo también tendrán que tocar. O te mandaron de relleno. Porque, como vuelvo a repetir y lo dije hace un instante. Él no figura en nada. Está como invitado y punto. Se acabó. Como uno más de todos los que tenían que participar en el evento. Nada más. Sabemos, para terminar el episodio de Rodolfo del Prado. Sabemos que siempre te has colgado de la imagen de José José. Vivo. Te colgases de él. Muerto. Igual. Con filarmónica o sin filarmónica. Igual. Sales. Hablas. Dices. Y todo lo que hablas, dices. Y vociferas. Juntamente con toda la gente que te sigue. Ha caído en saco roto. Nadie te cree. Muchos te detestan. Y el tiempo. Siempre tiene la última palabra. Mientras tanto, Rodrigo Salazar. ¿Se la tiene juradas? Por supuesto. Que sí. Y está bien fundamentado. Hasta donde yo sé. Las cosas que dice de él. Pon en orden el gallinero. Y de esa manera, quién sabe. Te ganes un poquito de respeto. Pero ¿sabes qué? El respeto se gana. Y no has hecho absolutamente nada para ganártelo. Te decimos las cosas claras de frente a la yugular. Así como José Joel te lo quiere decir directamente en tu cara. Y tú no tienes la umbría, ni los cojones, ni el coraje de pararte de frente al hijo del príncipe. Pero en fin. Cosas del orinoco que tú no sabes, pero yo tampoco. En aquel lugar se tocarán las canciones del príncipe. Por medio, quién sabe, digo yo, de un imitator. ¿Sí o no, mi querido amigo Gustavo Adolfo Infante? Cambiando el tema de la música. Pero también de la información. Comenzamos a mandarle saludos al público dentro de este canal. Y obviamente dentro de esta plataforma. Así que vamos a comenzar a mandar saludos. Yo aquí vengo siempre a comenzar a informarle al público lo que sucede en el mundo del espectáculo y de la farándula. De una manera objetiva. No me van a decir que no. Ahí sería el colmo que me dijeran que no. Sí, yo los quiero mucho a todos ustedes, mis seguidores que están allí. Que siempre comparten este episodio de Rodolfo del Prado. Y que están atentos juntamente conmigo. Gracias por verme. Los quiero, los amo. Son lindos, súper bellos. Por supuesto que sí. Quiero comenzar a aprovechar el momento del día de hoy. Pues a mandarle un saludo a Flor Elvia. Fonseca, un besito mi amor. Ah, también a... Ah, y acá... La muerte dice que yo la hago reír. Pero en fin. Ya. También quiero mandar un saludo pues a... Mani... Manicomio. Ay, Dios mío. Manicomio Chancholino. Ah, y te mando un saludo desde acá. Manicomio Chancholino. De parte de Rodolfo del Prado. También a Claudia Alas. Gracias por estar aquí juntamente con Mónica, Robert y Capillita. Que siempre está aquí dentro del programa Capillita del Amor. También queremos saludar dentro de esta edición de Rodolfo del Prado. Ah, pues, Cecilia Fernández. A María Vázquez. Qué rica y bella es también mi seguidora bellísima de mi vida. A Manu Sanluís. A Vicky, mi pequeña maravilluzca. No solamente a ella. Patricia Ruiz, que es una bebé súper espectaculares. Y que siempre está presente a María Gutiérrez. Ay, así me llena la linda bellichita. Ay, yo me engrío acá con todas mis seguidoras. No lo voy a negar, ¿eh? Yo soy súper engreído con todas ellas. Y también a Charo Magallanes. A Eliana Romero, que también está. Muchísimas gracias. A Rebe, que me dice que soy el hijo del rey. A Dolores Proano también, que es espectacular. Juntamente con Cintia Araceli. Y también, para terminar y no hacerlo tan largo, a Marisela Medrano. A mí me encantaría saludar a todas. Yo las quiero a todas en general. Y también a todos. Rolando Patraca, también le mando un fuerte abrazo. Desde acá, a Teto M, también le mandamos un fuerte abrazo. Rodolfo del Prado comienza a despedirse dentro de su canal. Y su plataforma, hoy día es lunes de Lentejas. ¡Woo! ¡Qué maravilla! ¡Felicidad para todos! Y decirles, pues, que en la vida, absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos. Termina siendo menos atroz. Y que yo soy Rodolfo del Prado. Por supuesto que sí. Y soy el hijo orgulloso, feliz de un gran rey. ¡Claro que sí! ¡Lo quiero! ¡Nos vemos más tarde! ¡Bye, bye! ¡Chao!